Bienvenidos a una nueva clase de la historia, la ciencia del pasado. En esta ocasión estudiaremos Martín Lutero y la Reforma Protestante. Entre los siglos XV y XVI, la Iglesia Católica fue duramente criticada en Europa. La población comenzó a cuestionar a la Iglesia porque se dio cuenta que esta institución utilizaba la fe y la fiedad cristiana para enriquecerse. Una de las prácticas que más se le criticó a la Iglesia fueron las indulgencias papales, que eran documentos mediante los cuales el Papa perdonaba los pecados de quien los adquiría. El propósito era reducir las condenas que toda alma debía pagar en el purgatorio, purificándose antes de subir al cielo. Esta venta de indulgencias se convirtió en un negocio redondo para la Iglesia, pero debilitó el poder de ésta ante los creyentes. En 1517, un monje agustino, alemán, Martín Lutero, doctor en teología y maestro en artes, criticó esta situación porque, desde su punto de vista, y el de muchos otros, el Papa no podía perdonar los pecados a cambio de inme. Para él, la salvación dependía de la fe en Dios de cada individuo. Por tanto, el cristiano, el creyente, tendría que tener una relación directa con Dios sin mediación de la Iglesia. Gracias a la imprenta, sus ideas, resumidas en 95 tesis, se propagaron por Europa y se imprimieron panfletos que eran leídos por muchas personas. Las ideas de Lutero estremecieron a la Iglesia Católica. Las autoridades eclesiásticas lo llamaron a rendir cuenta, pero no cambió de argumento y fue escomulgado, lo que marcó la ruptura entre Roma y el movimiento luterano, al que se le empezó a llamar Reforma. Este se extendió por el norte y el centro de Europa. Con la Reforma de Lutero surgieron nuevas iglesias, independientes de la Católica. Estas iglesias fueron la luterana, la calvinista y la anglicana. La primera fue la Iglesia Oficial de Alemania, la segunda de Suiza y la tercera de Inglaterra. A estas iglesias se les conoce como protestantes. Las iglesias protestantes desconocieron la autoridad del Papa. Oficiaron el servicio religioso en el idioma de los peligreses y no en latín como la Iglesia Católica. El servicio religioso era llevado a cabo por los predicadores o pastores que estaban en contacto directo con los creyentes. Leían directamente la Biblia traducida en su lengua y que era considerada fuente única de autoridad doctrinal. Europa se dividió en favor de una u otra iglesia. El Imperio Español protegió a la Iglesia Católica en lugares dominados por España como los Países Bajos, el sur de Italia, parte de Europa Central y las colonias americanas. Pero otras partes de Europa apoyaban a Martín Lutero, como los estados germánicos, los reyes de Dinamarca, Noruega, Suecia y la monarquía inglesa. Las diferencias religiosas y los intereses políticos y económicos desataron las llamadas guerras religiosas. Para contrarrestar la Reforma Protestante, la Iglesia Católica realizó la llamada Contrarreforma. Mi objetivo era renovar a la Iglesia y evitar que la Reforma Protestante siguiera avanzando. Entre 1545 y 1563 se celebró el Concilio de Trento, cuya finalidad fue establecer los cambios que se introducirían en la doctrina católica y en las prácticas de la Iglesia. Mediante este concilio se ratificaron principios fundamentales de la Iglesia que habían sido cuestionados. El valor de los sacramentos, el culto de la Virgen y los santos, la existencia del purgatorio, la exigencia del celibato a los sacerdotes, así como el voto de pobreza de los hijos. Se creó el Tribunal de la Inquisición, que tenía como fin vigilar que la doctrina católica fuera correctamente interpretada y juzgar a quienes se apartaban del dogma religioso. El cristianismo en el siglo XVI quedó dividido en dos, la Iglesia Católica y la Protestante, con claras diferencias doctrinales. Hasta aquí, una nueva clase de la Historia, la Ciencia del Pacer.